Hola, soy Perla González, tengo 18 años de vida consagrada. Yo crecí en Elesí desde quinto de primaria y para mí Jesús en ese momento era mi mejor amigo. Siempre lo descubrí a Él y lo vi como ese amigo que nunca falla, ese amigo que siempre está contigo. Y con el paso del tiempo sentí ese llamado tan profundo para seguirlo a Él y de pasar a ser un amigo solamente, un mejor amigo, pues se ha convertido en mi todo. Es porque vivo, porque me entrego, quien me impulsa a darme a los demás y quien es la fuente de mi vida consagrada y pues podría decir que de toda mi vida.